Las fuertes lluvias de Bogotá provocaron un deslizamiento de tierra en un parqueadero en Tunjuelito. En el hecho resultó afectada una familia que vivía en este lugar. El parqueadero está ubicado en la avenida Caracas con calle 51. En el lugar cayeron piedras de gran tamaño que afectaron a un camión. En la emergencia que fue atendida por el IDJER y los bomberos, no hubo heridos. En el predio afectado vive Alexander López con su esposa, sus dos hijos mayores y un niño de dos años. Él afirma que en ocasiones anteriores ocurrieron deslizamientos con piedras pequeñas. Que no me acercara tantito allá, para ese lado. ¿Cuál va a ser la gestión de ellos ahora? ¿Qué van a hacer para ayudar? Pues que van a venir a mirar, a verificar en qué me pueden colaborar aquí. La zona de emergencia fue evacuada. Por ahora, Alexander y su familia seguirán pasando las noches en su vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!